¡Suscríbete al canal! 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 así delgadito, súper delgadito, no sé si se cansen a ver, pero a ver, no sé cómo van a ver si es que viene del otro lado. Vean, está súper delgadito, tiene la punta súper fina y luego de este otro lado es así y vean si funciona también, el marcador es así, este es de la marca esta Pantone by Letterest, este dice Alex Brandt, vean este qué bonito, este es así de puro brillo, esto está súper bonito y luego vienen pues este otro que es de Crazy Arts y vienen otros más de tantos colores y vienen estos, son así también diferentes marcadores, así diferentes marcas, viene este que es de esos de Pentel Writing, está padre, viene este que es como un juguete, es como un termómetro de juguete y viene esto. Y por último vienen unos borradores, ¿qué es esto? Como una semilla de algo, pero vean, vienen unos borradores. Entonces bueno, eso fue lo que nos salió en esta bolsita, entonces pues estuvo bien por un solo dólar, estuvo súper bien, estos fueron mis favoritos en esta ocasión, les digo todavía acá pues tengo que hablar muchos de esos porque nada más los fui poniendo así todos, pero vean son un montón, ven ahí están otras bolsitas que tengo por abrir o que ya abrí. Pero sí, en esta ocasión mi favorito fue ese, definitivamente este color. Me salieron varios de estos, pero sí, mi favorito fue definitivamente el rosa. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima. Bye mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito.